Ya, donsel, vivo por gracia, activame la caravana, activame la caravana Llamas tú a la caravana y avisa que bajen con Biblia en mano Que vamos a recuperar como a los tiempos el cirujano Avisa que bajen temprano y que lleguen todos los hermanos Porque donde hay dos o tres en su nombre hay poder cristiano En los cuñas vamos pa' la calle botando la furia Reprendiendo, atando y desatando en tiempos de lluvia Vamos haciendo discípulos, haciéndonos discípulos Siguiendo sus pasos, guiándonos por los versículos La calle no está fácil, en Cristo todo lo podemos Vamos regando semillas, contrarrestando el veneno Atendemos nuestro llamado, pretextos nos ponemos Por eso salimos a la calle como nos ganamos Actívame la caravana 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 Parcero corre la voz Queremos y nada en este mundo Pero ponernos bien Actívame la caravana 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 Mateo 28 Actívame la caravana Actívame la caravana Gracias por ver el video.